Tienes que darme mi lugar, tienes que hacerme respetar. Además, quisiera poder tener la libertad de hacer cositas en cualquier lugar, donde quiera, y no puedo. ¿Cualquier lugar? Sí, por ejemplo, no sé, aquí mismo. ¿Aquí mismo? Y no podemos porque tu mamá está a todos lados. En este momento voy a hablar con mi mamá. No sé lo que siento por él, solo sé que es especial. Entonces estás enamorada. De verdad, no estoy preparada para responder eso. Entonces podrás responderme esta otra pregunta. ¿Sigues enamorada de Nicolás? Hijo, me imagino que le llamaste la atención a tu mujercita. Mamá, tenemos que hablar. No lo sé, señora Francesca. ¿Cómo no vas a saberlo, Grace? No lo sé. Yo lo quiero. Es el padre de mi hija, pero él está enamorado de Emilia. Eso no me lo puedes negar. Bueno, sí. Por eso, lo que yo sienta por Nicolás no tiene importancia. Fernanda, por favor. Te necesito a mi lado para hacer que Fernico sea la mejor empresa de su rubro. Te lo pido como profesional y como amigo especial. No, 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 no. No le creas. ¿No te das cuenta lo que está haciendo? Nos está tratando de desunir para quitarnos lo que es nuestro, monga. Lo siento, hermanito, pero yo se me arrepiento. ¿Qué, qué? Yo sí quiero que Fernico sea la mejor empresa de su rubro. Pilar sí vino, pero lamentablemente la tuve que despedir. ¿De qué estás hablando? Es que, Grace, Pilar no era lo que tú y yo estábamos pensando. Es una chica, es un lobo disfrazado en cordero. ¿De qué habla, Joel? Es una excelente persona. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho? Es que esa mujer jugó con mis sentimientos, Grace. ¿Qué? Grace sabe que no la quieres. Sabe exactamente lo que piensas de ella. Mira, mamá. Solo te pido que me dejes vivir mi matrimonio en paz. Nada más. ¡Monga, tú no puedes hacerme esto! Nicolás, entiende. Si nos oponemos vamos a frustrar el crecimiento de Fernico. Camilo nos está ofreciendo la posibilidad de seguir avanzando juntos. Esa es mi intención, hacer que Fernico se posicione en lo más alto a nivel nacional e internacional. No, 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 tú no a mí, a mí no me vas a convencer, cuñadito. Nicolás, será mejor que no sigas con esa actitud poco conciliadora, porque si no... Si no, ¿qué, qué, qué? ¿Qué me vas a hacer? Voy a tener que sacarte de la oficina, hijo. Bueno, de aquí me sacan muerto, ya te dije. ¿Ah, sí? Sí. ¡Pelotón! ¡Muchachos! ¡Hala reloj! No. ¡Para afuera! ¡Bájenme! ¿Quién se...? ¡Bájenme! ¡Bájenme ahora! ¡Bájame! ¡Suéltame! ¡Yo también soy accionista! ¡Soy socio de Fernico! ¡Cuidátenme! 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 ¡Morra! 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 Gracias por acceder a negociar conmigo, Fernanda. Fernico significa mucho para mí y quiero que siga creciendo. Bueno, esto es en el mejor momento y en el lugar indicado, hija. Es la mejor decisión que has tomado. Además, estoy seguro que con Camilo en la gerencia general vas a aprender muchísimo. No lo dudo. Muy bien. Ya que el río volvió a su cauce, yo me retiro. Nos vemos pronto. ¿Sí? Hasta luego, Miguel Ignacio. Adiós. Gracias otra vez. Nos vemos, papá. Chao, hija. ¡Oye, todos buenos de trabajar! Ya está todo tranquilo. ¡Ya pasó el peligro! ¡Vamos, vamos a trabajar! ¡Ya cumplimos de la gerencia! ¿Por qué hiciste eso, Joel? Vieja, yo sé que ha sido un poco precipitado lo que hice, ¿no? Y que fui llevado por el desamor, pero tenía que hacerlo. Iba a ser muy doloroso ir a Pilar todos los días. No tenías que verla, es mi terapista. Sí, pero yo iba a recogerla. Le decía a mi tío Pepe que la recoja y listo, se acabó, no la ves más. No, no, eso iba a ser peor. Pero hijo, ¿qué te pasa? Te comportas como un chiquillo de 16 años. Joel, ¿cuándo vas a madurar? No, 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 no se trata de madurar, vieja. No, 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 no es inmadurez. Esto es una cosa así como, como, es orgullo, fue orgullo. A ver, vas a ir a buscar a esa muchacha y le vas a pedir perdón. Ah, vieja, no hay forma que lo haga. Joel, le vas a pedir perdón a Pilar. No, 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 es ella la que debería pedir perdón a mí. ¿Por qué eres así? Habla con ella. No, tengo dignidad. Por favor, hijo de idiota. Me imagino cómo se debe sentir Pilar. Pobrecita esa chica, la verdad. Creo que voy a tener que ir a buscarla y a pedirle disculpas y a hablar con ella. Ay, ojalá acepte volver. Ojalá. Me voy. Mamá, ¿no quieres que te lleve? Un taxi me está esperando afuera. ¿Te puedo ayudar a cargar las maletas? No es necesario, las llevo sola. Mamá, por favor. Patrick, dejemos las cosas así. Señora Frida, espero que algún día cambie el concepto que tiene de mí. No creo que eso ocurra. Bueno, eso será una pena, porque igual seguiré casada con Patrick. Lamentablemente. Adiós. Bueno. Probablemente mi mamá me va a desheredar. Pero prefiero perderme todo eso que perderte a ti, mi amor. Te amo, Patrick. Yo también te amo, Shirley. No, 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 no. Tú me prometiste algo. Paso todo el día pensando en ti. A tu lado... Adiós, hijo mío. Hola, Nicolás. Hola, Grace. ¿Qué pasó? Nada, tuve unos problemas en fernico, pero pronto les daré solución. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro, dime. Pásalo. En realidad no sé cómo decirte esto. Dímelo nomás con confianza. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que tu nona sea capaz de cometer un crimen? ¿Qué dices, Grace? Yo sé que suena descabellado, pero... Es que Carmen, la mujer que cuidaba de mí, me ha dicho que tu nona mató a su hija. No. Eso es imposible. Grace, mi nona sería incapaz de hacer algo así. Seguro. Yo pondría las manos al fuego por ella. Hola, Grace. Marco. Hola, Nicolás. Ya me voy. Y por favor, no sigas pensando esas cosas de ella, ¿sí? Chao. ¿Qué hablabas con él? Ah-hah. Ah-hah. No puede ser. Me asustaste. Te estaba esperando. Discúlpame. ¿Qué te pasa? Me acaban de echar de fernico. ¿Por qué? Porque ahora tu hermano es el gerente general. ¿De qué estás hablando? Sí, de lo que estás escuchando, Emilia. Mi papá, como es el accionista mayoritario y el presidente de ese directorio, ha decidido que tu hermano ahora es el mandamás infernico. No lo puedo creer. No, yo tampoco, pero créelo. Tu hermano es una rata, Emilia. ¿Los traicionó? No puedo creer que haya hecho algo así. Encima yo le di trabajo, Emilia. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. No sé, tengo que pensar en una estrategia. Algo tengo que hacer. Esto no se va a quedar así. Me voy a bañar, ¿sí? No puedo decirte. ¿Por qué no? Porque es una conversación privada. Ah, entiendo. Entonces tienen secretos. Marco, no es muy cómodo hablar de esto. Créeme que tampoco para mí lo es, Grace. Bueno, no quiero incomodar. Mejor me voy. ¿Qué? ¿Pero acabas de llegar? Lo sé, pero... Después de lo que me dijiste... Ya no quiero hablar contigo. Chao, Grace. Ay, ¿qué tal es? Ah, señora Echalo. Hola, Pilar. ¿Podemos conversar un momento? Sí, claro. ¿Le gustaría pasar? No, no te preocupes. No te quiero robar mucho tiempo. Solo venía a disculparme porque me enteré que Joel te... te despidió como terapeuta de Grace sin tener ninguna atribución para hacer algo así. Él me dijo que se encargaba de solventar las terapias de Grace. No le hagas caso. Él no tiene nada que ver en esto. De todo nos encargamos su papá y yo. Por eso quería pedirte que regreses a casa a trabajar con Grace. Le haces mucho bien. Además, ella te quiere mucho. Yo también la quiero mucho, señora. Y en el poco tiempo nos hemos hecho muy amigas. Y me encantaría formar parte de su proceso de rehabilitación. pero después de lo que pasó con Joel... Yo te prometo que Joel no se va a volver a acercar a ti. ¿Cómo está tan segura de eso? Porque me voy a encargar de que así sea. Ya lo sé, señora. Pilar, por favor. Grace no tiene la culpa de esto. Ahora sí podemos empezar con nuestra nueva etapa en Fernico. ¿Qué te pasa? No puedo evitar sentirme mal por haber dejado solo a Nicolás, Camilo. Yo te entiendo. Pero él tomó esa decisión. Yo le tendí un puente y él lo derrumbó. Sí, tienes razón. Además, Nicolás tendrá siempre un puesto de trabajo aquí. Nosotros trabajemos juntos para lograr nuestros objetivos. Está bien. ¿Sabes qué más podría ayudar? ¿Qué? Que seamos socios en el amor. ¿De qué me estás hablando, Camilo? De darnos una oportunidad, Fernanda. Podemos intentarlo. ¿Qué dices? No existe nada más bello que tu sonrisa. No existe nada más hermoso que tu mirada. ¿Sabes la última de mi papá? Tiene que ver con Fernico. Nicolás, si quieres llamamos a unos amigos para que le dé un buen escarmiento a ese traidor. No, no. ¿Qué te pasa? Es el hermano de... No. ¿Y? ¿Qué tiene? Bueno. ¿Emilia, estás bien? No, no me siento bien. Creo que tengo que ir al baño. Tenemos permiso. ¿Emilia? ¡Emilia! ¿Emilia? Porque mi mamá se tarda tanto. Seguro Pilar ya no quiere venir. Es un idiota, Joel. ¿Y esto? ¡Ajá! Carmen. ¡Mira quién está aquí! ¡Pilar! Quiero ser tu risa todo el día. ¿Por qué me haces esto, Camilo? ¿Me pides que crea en el amor después de todo lo que he pasado con Joel? Es que yo soy un romántico. Yo creo en el amor. Y yo he luchado ocho años por un amor... Sí, y entiendo que debes estar agotada. Y es hora de que descanses de tu batalla. Déjame a mí batallar por ti, con tus recuerdos, con tus pesadillas. Fernanda. ¿Estás dispuesto a hacer todo eso por mí? Estoy dispuesto a entregarte todo mi amor. Señor, recíbelo. Es todo tuyo. Eres el amor de mi vida. Tú sé el mío tesoro. Cuando te vi, todo cambió. Cuando te conocí. Fue la luna testigo de aquel primer beso. Y en la lluvia me dijiste te quiero. Emilia, Emilia, despierta. Monserrat, alcohol. Sí, todos necesitamos un trago. Alcohol y algodón. Emilia. ¿Está bien, Sergitz? Esto no podemos hablar de sacreacciones. Mi amor. Rápido, el alcohol, el algodón. Aquí está. Lo que me pidió. Sálvela. Emilia. Reacciona, Emilia. Reacciona. Emilia. Ya está reaccionando. Mi amor, ¿estás bien? Me caí. Te desmayaste. Nunca me había pasado algo así. ¿Estás bien, Emilia? Sí. Creo que sí. Ay. Será mejor que te quedes recostada. Es la primera vez que te sucede eso, dices? ¿Qué podría ser Sergitz? Generalmente estos mareos devienen en periodos de gestación. ¿Gestación? ¿Quiere decir que... Emilia está embarazada? No. 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 Prometo que no voy a defraudarte, Fernanda. Gracias por ser así conmigo. Gracias a ti por sembrar en mí la semilla de la ilusión. Desde cosas tan lindas. Digo, todo lo que tú me inspiras. Tú y yo podemos lograr cosas grandes, Fernanda. Hasta una familia. Hablando de familia... ¿Qué crees que diera la tuya? ¡Auguri! ¡Auguri! ¡Nicolán! ¡Es lo mejor que has podido hacer! Gracias, señor, porque por fin voy a tener un bisnieto rubiecito. A ver, a ver, por favor, a todos. ¿Les puedo pedir que no nos adelantemos? Todavía no es seguro esto del embarazo, ¿verdad, Emilia? Sí, yo no creo que esté embarazada. Aunque... ¿Aunque qué? Creo que sería bueno que me vea un doctor. ¿Por qué lo dices? Prefiero salir de dudas. Mamá, pensé que tú te estabas cuidando. ¿No se supone que ese matrimonio no estaba consumado? Será mejor que vayamos a ver a tu médico. ¿Sí? Buena, señora. ¿Usted es la mamá de Pilar? Sí, sí, yo soy. Pero ella no está en la casa. No, 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 no se preocupe. Yo no venía a hablar con ella. Justamente venía a hablar con usted. ¿Conmigo? Señora, ¿usted sabe que... que su hija está jugando a doble cachete? Gracias por volver, Pilar. Te pido mil disculpas por lo que dijo mi hermano. Es un idiota. No le hagas caso. No va a volver a pasar. No, de esa me voy a encargar yo. Está bien. Bueno, tenemos que comenzar a trabajar. Ajá. Sí, pero antes del ejercicio puedo hablar contigo, mami, un ratito. Sí, claro, mi amor. Toma asiento. Espéranos un minuto. Venga. Gracias. Ojalá que Joel no se parezca por acá. Qué tipo para más idiota. ¿Y quién eres tú? Bueno, señora, permítame presentarme. Yo... No, no, no. No, ya... Ya sé quién eres. ¿Quién soy? Tú eres Pato. Tú eres Pato. Encantada de conocerte. Bueno, mira, mi hija me ha hablado mucho de ti. También me ha contado que han tenido muchos problemas. Pero bueno, a estas alturas, ¿quién no las tiene? No, no, no. No, señora. No, ¿entonces quién eres? No, no, no. Yo no soy Pato. Yo soy machito. ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Ya. Le voy a explicar. Me duele un poco, pero... Pato es el firme. Yo soy el trampo. ¿Me dejo entender? Ahora sí me presento, ¿ya? Yo soy Joel González, gerente general de Tascichurros, señora. Llevadas al aeropuerto y servicios a domicilio. Así es, señora. Sí, sí, sí. Como verá, yo soy un próspero empresario, ¿no? Pero aún con todo eso, a pesar de que merezco respeto, su hija se ha burlado de mí. Sí, sí, le meto decirlo, pero me ilusionó. Tenemos una muy bonita amistad. De pocos días, ¿sabes? Sí, pero... Estábamos a punto ya de consumar, de... Usted sabe, ¿no? Disculpe, pero esto es muy, muy, muy reciente. Señora, por favor, convénzala de que se quede conmigo, que por favor... ¿De dónde salió este dinero? ¿Eso es por el daño que te hice, hijita? La señora Carmen lo trajo. ¿Esa mujer vino a la casa? No. ¿Entonces cómo llegó esta nota a tus manos, Grace? Dejaron la plata en la puerta. Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo tenemos que devolver? ¿Este dinero sabe Dios de dónde habrá salido, hija? Es un dinero maldito. Pero puede servir para mi rehabilitación. ¡Es por el amor del Señor Dios! ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Pero de dónde sacaron toda esta plata? El dinero es de la señora Carmen. ¿De tu secuestradora? ¿Pero cómo llegó aquí? Porque esa delincuente quiere subsanar todo el daño que le hizo a mi Grace con este dinero. ¿Estás hablando en serio? ¿Puedes creerlo, Tere? Es que esa mujer es una... ¡Mujer maravillosa! Teresa, ¿qué cosas dices? Pero por supuesto, Charo. Esa mujer se ha dado cuenta que ha cometido un grave error y ahora le está dando dólares a la Grace para enmendar su error. Eso mismo pienso yo. No, no, no. Nosotros tenemos que devolver este dinero. ¡Esa plata es de la Grace! Esa plata es de una mala mujer, Tere. Mira, esa mujer se portó mal, es verdad. Pero le logró sacar 5 millones a doña Francesca a cambio de la liberación de la Grace. Entonces ese dinero debe ser de la señora Francesca. Bueno... No, 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 no. Ese dinero es tuyo, sobrina. Ese dinero te lo ganaste tú con tu sufrimiento. No, este dinero en esta casa no se queda. ¿De qué dinero hablan? ¿Cuánta plata? Un momentito. A ver si te entendí bien. ¿Tú quieres que hable con mi hija para que deje a su enamorado y después esté contigo? Claro, peseño. Por favor, hágame ese favor. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué? Porque quiero que sea feliz conmigo. Mira, ¿sabes qué? Yo no me involucro en las relaciones de mi hija. Por favor. Pero señora, yo le aseguro que yo soy mejor muchacho que el pato ese con el que está su hija. Te lo juro para mi madre. Discúlpame. Mira, yo no sé si tú estarás borracho o andarás en drogas. Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir que te retires inmediatamente de aquí o llamo a la policía. Qué feo hablo, señora. ¿Entonces qué? ¿No me va a ayudar? ¿Pensé que me va a ayudar? ¡Fuera de acá, loco! O sea que yo estaba gastando saliva, afloreándola para que me ayude. Cualquiera, si no me va a ayudar. Dice, no, no, y no, y no. ¡Policía! Ya, ya, ya. ¡Señor, policía, acá! ¡Señor, un favor! Mi tarjeta, dígale a Pilar que me llame. ¡Policía! Ya, ya, señor. Ya me voy, me va a dar mucho escándalo. ¡Señor, no empujaditas! ¡Arrendo asqueroso! ¡Loco! Hola. Pilar, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo ves a Grace? Eh, bien. Se está esforzando mucho. Se puede recuperar rápido. ¿Y cuánto tiempo seguir en la silla? ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Eh, Chamuni! ¡Somos millonarios! ¡Un momento, papá! Don Gilberto, no. No somos millonarios. ¿No lo somos? Pero ese maletín es lleno de dólares. Bueno, pero ese dinero no es nuestro. ¿Entonces de quién es? Ese dinero es de la Grace. No, no lo es. Bueno, técnicamente podríamos decir que es para mí, mamá. ¿De dónde sacaste tanta plata, Gracecita? Me lo regaló la señora Carmen. ¿Ah? La señora secuestradora se arrepintió de sus pecados. Entonces se está pagando su penitencia. ¡Aleluya! Pero ese dinero no se queda en esa casa. ¿De qué dinero hablan? ¡A la Pitrimitri! ¿Y esos cocachos? Bueno, ya. Basta, por favor. ¿Quieren dejar de preguntar por el dinero? Pero es lo único que les importa. A ojo de buen cubero, ahí debe haber unos cien mil dólares. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su camino. Fer. Mamá, Sergio. Cami. Qué lindo verte. Lindo verlos a ustedes. ¿Y mi nona? Está arriba, con Emi. Parece que está embarazada. ¿Mi nona? No pues, Emi. ¿Emilia está embarazada? Es lo que se sospecha. Y yo que pensé que traía novedades. ¿Qué novedades, Fer? Camilo y yo somos enamorados. Debemos tener mucho cuidado el primer trimestre. Más aún si eres primeriza. Nunca pensé que sería así. De sorpresa. Bueno, hazte la idea. Vas a ser mamá. Bueno, todavía no es seguro, ¿no? Pero ya vamos a salir de dudas. Creo que a Nicolás no le gustó mucho la idea. Ay, los hombres se aterran cuando van a ser padres. Pero en el fondo está feliz. Emilia está embarazada. Emilia está embarazada. Emilia está embarazada. Charo. Pero esa es la solución con nuestros problemas. Pero Teresa, yo sé que es mucho dinero y que podría ayudarnos a pagar las terapias de Grace. Pero no es nuestro. No seas terca, Charo. No soy terca. Soy justa. Yo creo que debemos someter la votación. Sí, sí, sí. Me parece lo más justo. Sí, así es la democracia. No seas autoritaria, Charo. A ver, levanten la mano los que quieren que esa plata se quede en la casa. Acá. Bueno, somos cinco contra tres. No, 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 no. Un momentito, un momentito. La plata se queda en la casa. No, papá, no. Sí. Porque la última palabra la tiene Grace. Hija, ¿qué dices? ¿Qué hacemos con el dinero? Lo devolvemos. Ah, sí, qué monse. Ay, Charo. ¿No estoy de curiosidad al menos a ver cuánta plata vamos a devolver? Sí, sí, sí. Y antes de devolverlo podríamos tomarnos unas fotos con los fajos. ¡Claro! Y la colgamos en el Face para hacer la finta. Sí, mami. Sería bueno contar la plata para saber cuánto hay en realidad. Bueno, eso tienes razón, hijita. Está bueno saber cuánto dinero hay para que esa mujer más adelante no quiera hacernos problemas. Yo puedo ir a orden. Bueno, vamos. ¡Qué linda noticia! Al parecer los vientos soplan a favor de la familia Valdini. Mi Nicolás y Emilia serán padres y mis niños ahora son enamorados. ¡Qué maravilla! ¡Soy tan feliz! Mamá, mamá. Felicitaciones, señorita Fernanda. Gracias. Joven Camilo, cuídemela bien, ¿ah? La quiero como una hija. Descuide el y la mía principesa. ¿Mother? Más motivos para celebrar. ¿A qué te refieres, Isabela? ¡Los niños son enamorados! ¡Oh, Gulli! Felicitaciones, Fernanda. Felicitaciones a ti por la dulce espera. Todavía no es seguro. Pero casi lo es, hermanita. Congratulaciones. Gracias. Bueno, nos vamos al médico. Isabela atiende a Camilo. ¡Vamos, Peter! Es seguida, madame. ¡Siéntense, por favor! Gracias. ¿Y Nicolás está en la casa? ¿Está en su cuarto? Al parecer un poco molesto. Por lo de Fernico. Será mejor que hable con él. ¿Me esperas un momento, Camilo? Sí, claro. Habla con Nicolás. ¡Ya! Cuenta todo y exagera. Adelante. Nicolás. ¿Qué haces acá, traidora? Sabía que seguirías molesto conmigo. Bueno, ¿y qué quieres que haga después de lo que me hiciste? Por favor, lárgate, ¿sí? Nicolás, justamente por eso soy aquí. Porque quiero explicarte los motivos por los cuales me quedé en Fernico. Bueno, yo no los quiero escuchar. Pero yo te los quiero decir. Siento que mereces una explicación. Escúchame, por favor. Ok, habla. Te escucho. Mira, hermano. Yo estoy pasando por un momento muy difícil. La separación con Joel me ha dolido mucho. Y necesito hacer cosas. Necesito trabajar para mantener mi mente ocupada y no pensar en él. Siento que si no hago nada, me voy a deprimir horrible y no quiero eso para mí. Ya, está bien. ¿Pero tenías que traicionarme? Yo no te he traicionado, Nicolás. Solo he pensado lo mejor para mí, para Fernico. Y tú sabes que Camilo es lo mejor para la empresa. Por favor, Monga, no lo defiendas, ¿ya? Nicolás, tú tienes muchas cosas en la cabeza. No podrías ocuparte de la empresa. Bueno, eso depende de mí. Lo que pueda o no pueda ser, eso depende de mí, Monga. Ese es el problema, ¿ves? Que no solo depende de ti. Yo también estoy involucrada y mi papá también. Acuérdate que él es el accionista mayoritario de la empresa. Ya, sí, está bien. Está bien. Entiendo tus razones, pero no las comparto. Solo te voy a pedir que no le guardes rencor a Camilo. ¿Cómo no lo voy? ¿Cómo no? ¿Cómo no si me traicionó, Monga? Él no te traicionó, Nicolás. Mi papá lo puso en ese puesto. No tiene la culpa de nada. Además, lo vas a ver seguido en la casa. ¿Por qué? Porque estamos juntos. Hola, Pilar. ¿Volviste por mí? Mira, Joel, de repente soy un poco dura contigo, pero... tú no me interesas para nada. O qué mal mientes, Joel. Mira, tú me interesas tanto como una cucaracha muerta o caminar calata por el campo en invierno. ¿Te queda claro? ¿Sabes qué haría, Charo? No te distraigas y sigue contando. No, te preocupes. Puedo hacer dos cosas a la vez. Construiría una rampa portátil para Grace para que pueda movilizarse por las lomas con toda libertad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que eres el mejor. Ya está. Acá hay dos mil más. A ver, otro. ¿Se imaginan lo que haríamos con tanta plata? No, no, no. ¡Bien, compadre! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene, 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 ahí viene. A ver... Ajá, ¿cómo es? A ver. Cien mil dólares. ¡Mi ojo nunca se equivoca! ¡A la vitre, mitre! ¡Es plata como cancha! ¡Qué lástima que quieran devolvernos! ¡Qué bien nos caería esa platita! ¡Bien de perillas! Sí, 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 yo sé que es mucho dinero y que resolvería todos nuestros problemas, pero también podría traernos muchos otros. Por eso lo mejor es devolver ese dinero. ¿Mientes? Tus ojos me dicen otra cosa. Mis ojos dicen exactamente lo mismo que mi boca. Lo dirás de la boca para afuera, porque sé perfectamente desde el primer día que te tengo acá. Joel, tú eres el hermano adoptado, ¿verdad? Ajá, será lo que tú quieres que sea, Pini. ¡Eh! ¡Joel! ¡Joel! ¡Abeja, eh! ¿Qué pasa? Señora Char, Joel me sigue molestando. Ya, basta. Fue suficiente con esta situación. Pilar está viniendo a esta casa a trabajar, no para que la andes enamorando y mucho menos molestando. Ya, 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 está bien, ya, ya, ya. Ya no la voy a molestar más, pues, ya. Pero dile también que no me esté mirando, pues. No te preocupes, que eso no va a pasar. Tío, ¿garrabás unas chelitas para olvidar? Lo justo y necesario, Sorino, vamos. ¡Alejito! Vamos a ocuparnos de la bodeguita. ¿Y qué nos queda? No somos millonarios. Voy a amamantar a Richard Jr. Yo me voy a seguir construyendo la rampa. Bueno, yo voy a entregarle este maletín a mi señora Francesca. Disculpa. ¿Empezamos? Cami, me encanta que estés con Fer. Vas a ser el yerno perfecto. Gracias, Isabela. La verdad que yo también estoy muy entusiasmado con la relación. Y tú vas a ser la mejor suegra del mundo. La más adorable, obvio. Me imagino que no van a dejarnos pasar mucho tiempo para casarse. Bueno, es un poco pronto para hablar de matrimonio, pero paso a paso. Pero siendo hermano de Emilia, me imagino que debes estar andando a pasos agigantados. Mi hermana y yo somos diferentes, Sergio. ¡Señor Pita, en la puerta! ¡Señor Pita! Ya, no digan nada más. No digan nada más. ¡Hola, Montserrat! ¡Señora Charo! ¿Está la señora Francesca? Mi madre ha salido con Emilia. Se han ido a comprar el ajuar para el bebé. ¿Qué bebé? Emilia está embarazada. No se puede saber qué estás haciendo. ¿Cómo se te ocurre aceptar la gerencia general de Fernico? Hubiera sido una locura si no lo hacían. Esta es mi oportunidad. Sí, pero estás perjudicata, Nicolás. Al contrario, hermanita. Lo estoy ayudando. Él no hubiera podido solo con la gerencia general. Además, ahora vas a tener más tiempo que pasar con él. Solamente venía a dejarte la copia del depósito. Ah, bueno, muy amable de tu parte, pero no era necesario. Eh, sí era necesario, porque... en la ventanilla contaron solo 80 mil dólares. Pero eran 100 mil. Mirá, el voucher.